La pelota es para Kimsa. Tres segundos ahora volverá a cortar rápidamente el equipo de Gonzalo García. Jugó al da defensa. El lanzamiento... ¡Triple! ¡Triple! ¡Milagro! ¡Triple! ¡Triple para el PECA! ¡San PECA en esta noche! ¡Triple para el PECA, Aguirre! ¡Sesenta y tres iguales! ¡Escupor en la cara de Gonzalo García y suplementario! La pregunta es cómo lo cortaron con infracción en la salida nomás. ¡Impresionante lo de Aguirre! ¡Impresionante! El triple que metió... Bueno... A la larga. ¡Increíble! Un baldazo de agua helada. Ahora reacciona otra vez la gente, el público. Ahí está. Sale Aguirre. Escalá lo defiende. Atrás de la mitad de la cancha y con vidrio. Ahí está una conversión gigantesca de Aguirre. Tenemos cinco minutos más en el socio fundadores. La pelota cuando impacta en el vidrio, se enciende la guirnalda. Bueno, sesenta y tres iguales. Increíble. Sin duda, Juan, una de las grandes conversiones de esta liga, ¿no? ¿Qué te parece? Enorme, ¿eh? ¡Ah, bueno! ¡Vamos a la verdad! ¿Qué te parece?